Con el cambio de temporada y de clima, nuestra salud se puede ver afectada. No solo las vías respiratorias sufren los cambios bruscos, también el oído podría presentar algún malestar. Entre los más comunes de la temporada se encuentra la inflamación que no siempre puede ser provocada por alguna infección. Habrá que revisar bien al paciente para corroborar que efectivamente no sea una infección y evitar los antibióticos y solamente tratarlo con antiinflamatorios. A este proceso se le llama otitis media, que pueden ser agudas, crónicas o crónicas agudizadas. O sea, yo lo tengo desde hace mucho tiempo, pero ahorita en este cambio de clima empeoró. Puede causar esto mareo, dolor, sensación de que está tapado, como que truena, dolor en esta parte y en esta parte hacia atrás. También como si fuera tensional, pero en realidad no, es pura inflamación en el oído. Este malestar en el oído se debe a diferentes causas, según lo explica la doctora Abril Silva, experta en audición. Aquí, el cambio de clima, el polvo, básicamente aquí. Y los procesos alérgicos, ¿vale? Entonces, si de por sí tenemos a un niño o un adulto que ya tiene algunas alergias bien diagnosticadas y llega el cambio de clima, pues hay que darle algo para prevenir que pase esto. Lo peor que puede pasar cuando se inflama el oído es que se revienten las membranas. Eso es la complicación de todo este proceso inflamatorio. Aunque parece ser algo que no implica una gravedad en la salud, se deben de tener en cuenta los cuidados necesarios para evitar alguna complicación mayor. Nosotros cuando revisamos podemos observar hasta acá, donde está la membrana timpánica. Más allá ya no, ¿vale? Entonces, si veo un proceso inflamatorio aquí afuera, pues lo puedo tratar con unas gotas. Cuando es por dentro ya las gotas no son tan funcionales, porque hay que llegar a esta parte. Nosotros, por anatomía en el oído, tenemos este tubito que se moca en la garganta. Por eso cuando comemos chile a veces nos pica el oído, es por este tubito. Si este tubito se tapa por cualquier razón, ya sea algo que inflame la garganta, hasta por reflujo, entonces va a haber inflamación dentro del oído. Para cuidar el oído es importante mantener una buena higiene. Para limpiarlos no se deben de usar isopos de algodón, pues podríamos estarlos dañando. La mejor forma de limpiar los oídos únicamente es con gotas, con el lavado del baño. Con una toallita se puede limpiar solamente por fuera del pavino auricular, hasta este punto y listo. No hay nada más que meter en el oído. La doctora menciona que se deben evitar remedios caseros para limpiar la cerilla de los oídos, ya que pueden resultar peligrosos. Aquí hay un límite, hay un tope. Cuando ponen esos cucuruchos, esos conitos y hacen que prendan, se llega a quemar la membrana timpánica y no solo la membrana, sino también la piel de alrededor del oído. Entonces es una complicación muy grave. Ahí sí no hay forma de repararla, a menos que sea un procedimiento quirúrgico que lleva más complicaciones, por decirlo así. Ante la llegada de la temporada invernal, debemos de tomar en cuenta el cuidado de los oídos para evitar cualquier malestar mayor en la salud. Ir con nuestro médico, ya sea el médico general, al ergólogo, con nosotros, o su atuérrino, el que ustedes elijan. Después de eso, nunca meter los isopos. Y simplemente, pues en estos casos, usar el cubrebocas nos ayuda mucho porque no entra ningún tipo de alergia, no polvo, ahorita que viene el frío. Y con eso es básicamente lo suficiente para cuidar el oído por lo menos. A menos que haya una complicación. Entonces, si ya siente el oído tapado, es que ya está pasando algo ahí. Y acudir con su médico. Con imágenes de Antonio Callejo para Net Información Total Multimedia, Carlos Soria.